Bueno, ya en la recta final de este tiempo de programa nos quedaba algo pendiente de comentar del fútbol y tiene relación con el estadio municipal del plantillo, porque a estas alturas ya, según proyecto, según adjudicación, se tenía que haber ya entregado la obra y ahora se está hablando de que la obra ya, si sirve la expresión, da por pérdida la temporada, es decir, la obra va a continuar hasta final de temporada. Y luego esta semana se ha conocido, la oposición lo ha denunciado, etcétera, etcétera, que la afamada Corrala, que tenía el nombre de Corrala porque en realidad eso era una corrala, eso en su momento tuvo un nombre muy curioso, que era el campo de la cabra, el campo de la cabra, tú eso sí que te acordarás, Romero. Bueno, ahí detrás de ese fondo había un terreno que era, yo creo que era del Ministerio de Educación, ahí me pierdo, pero había un cartel enorme que ponía que era de quién era ese, o sea, no era privado, yo quiero recordar, sino que era público y que eso se iba a aprovechar para construir algo y ahí empezaron a salir malas hierbas y ahí al bueno de Jesús Betete, que estará en el cielo, le valoraron la posibilidad de cómo quitar aquello y se ató una cabra, no miento, ahí se puso una cabra y la cabra, pues se comía las malas hierbas y eso era el campo de la cabra. Luego ya por fin el ayuntamiento eso se quedó con ello o interpretó que ahí se podía hacer algo y hizo uno de los primeros campos o si no el primer campo de hierba artificial de la ciudad. Que antes fue durante muchos años de arena, y ahí entrenaban los equipos civiles, las categorías y entrenaban en arena, que ahí he entrenado yo. Y ahí de los bajos del fondo pues se medio hizo unos vestuarios, vale, pero eso era la corrala porque era la corrala, pero la verdad es que ha cumplido con su misión de sobra. En un principio parece que la corrala no se iba a tocar con la reforma, pero al hacer la cimentación y colocar las nuevas columnas que soportan la cubierta del fondo, pues al hacer la obra, yo ni entro ni salgo porque no tengo conocimiento de ello, el caso es que el campo ha quedado destrozado. Se ha quedado, decían que iban a retirar la alfombra, entre comillas. Toda la maquinaria que ha entrado a trabajar en las obras. Lo ha destrozado, yo no lo he visto. Andamios, todo lo que ha ido acumulando de peso, pues se ha destrozado. Entonces, como no hay presupuesto para eso, la corrala ya se da por perdida porque el ayuntamiento en principio no tiene pensada ninguna solución para eso. Eso quedará probablemente como un espacio para aparcamiento o volverá a ser un espacio libre, porque la intención del ayuntamiento, es decir, de su alcalde Javier Lacalle, como equipo de gobierno, era hacer un cierre así muy bonito, muy chulín, en la zona de tribuna no, pero que ocupara el fondo, la lateral y el otro fondo. Porque dado que según parece ese carril que iba paralelo a la lateral y paralelo al río de conducir o de coches va a quedar cerrado, pues entonces lo que se quería ya hacer era un cierre chulo, bonito, no como el campo del Bayern de Múnich, el Allianz, que cambia de color, o el Wanda o San Mamés que cambia de color. No, pero algo así chulillo, que quedara como recubierto. Lo último que yo sé es que encima lo que se había proyectado no se puede instalar, es decir, que las mamparas o lo que se quería poner ahí metálico no se puede instalar, hay que instalar otra cosa, por lo tanto va a haber que fabricarla, va a ser más caro, etcétera, etcétera. Es decir, que según dice la oposición, y probablemente no ande desencaminada, el presupuesto de reforma del plantío se va a disparar. Yo recuerdo haber comentado aquí en más de una ocasión que cuando el Burgos Club de Fútbol está en segunda división un año con Quintano, el Consejo Superior de Deportes, la Liga del Fútbol Profesional y el Comité de Antiviolencia se ponen en contacto con el Burgos y con el propietario de la instalación y le dicen, si usted sigue en segunda el año que viene, además de convertirse en sociedad anónima, tiene que tener una instalación que responda a las condiciones de seguridad que exigimos en la Liga del Fútbol Profesional y que exige el Comité de Antiviolencia. Y entonces en el ayuntamiento se hizo un estudio de lo que costaría en esas reformas, que entonces ya era una pasta. Fíjense de cuándo les estoy hablando. Vale. Sobre todo a la lateral, lo que más tomaba la atención porque había zonas de pie. Me consta que el ayuntamiento pregunta, sí, puedes poner imágenes si tienes de la córrala, del estado en el que está, porque creo que las tenemos, sí, se lo digo al realizador. Me consta que en aquel momento la gente de instalaciones deportivas habla con otros clubes y otros sitios donde se han reformado los estadios. Y en Vitoria, por ejemplo, le dicen, no te metas en la reforma de las instalaciones porque nosotros nos hemos metido en la reforma de Mendiza Roza. Es decir, hemos partido de una instalación vieja y la hemos intentado modernizar y nos ha costado el ojo de una cara. O sea, casi mejor no te metas a mejorar algo que está mal porque sabes con lo que empiezas, pero no sabes con lo que acabas del costo que tiene. Como el Burgos no siguió en segunda división, ese tema se aparcó. Fernando no está. Fernando es de los que siempre que hemos hablado de este tema ha dicho yo, el plantillo que se reforme, que se mejore, pero que el plantillo no se mueva de donde está. Yo voy a dar mi opinión, si Román quiere la da. Para mí, el ayuntamiento se ha equivocado. Lo del Coliseo le ha salido bien, pero antes en el baloncesto han escuchado las limitaciones que seguimos teniendo. Pero con poquito dinero más o menos se ha ajustado, porque el pabellón de Pamplona ese del que hablaba Carlos Sáenz ha estado por encima de los 60 millones de euros. O sea, es decir, eso la ciudad de Burgos no lo podía asumir. Lo del Coliseo más o menos ha salido bien. Más o menos ha salido bien. Pero la reforma del plantillo, yo no digo que vaya a salir mal. Pero miren, yo creo que hoy, a día de hoy, con un campo como el que tenemos, con una tribuna que es una mierda, con unos vestuarios que son una mierda, con unas instalaciones para los propios socios que son una guarrería y una mierda, y perdón por la expresión. Y ya me pongo lo último, incluso para los medios de comunicación, que son otra mierda. Tarde o temprano la tribuna va a haber que hacer algo. No sé si ahora o cuando nazcan mis nietos y nacen. El césped, ya se ha llegado a la conclusión de que el césped hay que cambiarle entero. Haber hecho un campo nuevo, haber hecho un campo nuevo, ¿cuánto nos habría costado? 12 millones de euros, 15 millones de euros. Teníamos un campo nuevo, con un césped nuevo, moderno, seguro, cómodo, en consonancia de la ciudad de Burgos, que no se hacía en el mismo sitio. Oiga, no pasa nada. Es que no pasa nada. Es como alguien dice, uy, es que la estación de trenes está muy lejos. ¿Muy lejos de dónde? Claro, ¿de dónde estaba la de antes? Sí. Pero del G3 no está muy lejos. Claro. Ahora podemos decir, uy, es que si nos llevamos el campo de fútbol a donde está la estación de trenes, o a Villalón quejar, uy, es que está muy lejos. Bueno, pero ¿y si tenemos un campo nuevo? En Palencia optaron por cargarse la balastera, que estaba para tirar, como estaba nuestro plantío, le tiras entero, haces nuevo, haces un césped en condiciones, unos vestuarios en condiciones, unas gradas en condiciones, seguras, limpias, etc. Un estadio nuevo, con unos aparcamientos en condiciones. Y si hay que poner dos líneas de autobuses especial para ir a ver el partido, pues les pone, yo he estado en Roma y para ir al Olímpico, desde la Plaza Navona o desde el centro de Roma, te coges un autobús que te lleva al Estadio Olímpico. Es más, incluso igual si no se da cuenta el chofer, como no me viene en Roma, lo digo, ni pagas. Y te deja la puerta del Estadio Olímpico de Roma, oiga. Ahora mismo no hay distancias. Hombre, yo entiendo que lo de apostar al final por una remodelación y no hacer un campo nuevo, va un poco la decisión que toma el ayuntamiento en la pereza de que te puede dar hacer un campo nuevo cuando tienes un equipo en segunda B, que no hay visos ni por asomo de que vaya a subir a segunda. No, no, escúchame, ya acabo. Y tienes 3.000 socios el año que se hizo esa super oferta del 2 más 1 que se pasaron de 3.000. Sí, pero Román. Si no ni eso. Se ha hecho en la Plaza Toro, se ha hecho el Coliseum, se ha cubierto, ¿por qué? Porque el equipo ha subido. No, 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 pero... Porque tú ves que ya el polideportivo, te queda pequeño y algo tienes que hacer. Pero en el plantillo, lo mismo tenga un aforo para 10.000, para 12.000, para 15.000, para 3.000 que van, dices, hago un campo nuevo para 3.000. Pero cabe decir una cosa, el Coliseum no se hace como respuesta al baloncesto, es decir, el Coliseum era o hacemos algo o se nos cae, porque la plaza no podía seguir como estaba, porque tenía goteras y le entraba el agua por todos los lados y aquello se había ido al suelo cualquier día. O nos quedamos sin plaza de toros, porque si recordarás que incluso os hablo de la posibilidad de tirarla y traer una portátil para ofrecer la feria, o sea, y el baloncesto, yo recuerdo perfectamente que la gente del Tizona incluso elaboró un proyecto particular de construcción, ellos, de un polideportivo o de un pabellón pequeño, por si subían ACB. No pequeño, una especie de prefabricado, o sea, que el Coliseum ha tenido la suerte que ha subido el baloncesto y nos ha venido como Dios. Pero en el caso del fútbol, vale, ahora el fútbol va a 2.500, vale, pero el fútbol hay que pensar, joder, que algún día, algún día el fútbol Román podrá llevar 7.000 personas. Claro, es que dentro de 3 años o de 2 años, la tribuna, que tiene los mismos problemas que la plaza de toros, pero no tan visibles, va a pedir a gritos tirarla, Román. Y esos vestuarios, y hace un montón que no entro, pero los vestuarios es que dan grima, Román, los vestuarios dan grima, son patéticos. A lo largo de los últimos años, obras de chapuceo, para ir consiguiendo que la estructura tenga una mínima decencia, son apaños. Yo soy de los que hubiera apostado por un campo nuevo, no se ha hecho así, ahora ya no vas a hacer un campo nuevo cuando te has gastado una pasta en reformar este, pero no sé cómo va a acabar. Es que el coste al final acaba, con esos problemas. Rápidamente para irnos, Romero. Lo destacado del fin de semana fue, sin duda alguna, el atletismo. ¿2.500? Sí, Jesús Gómez, campeón de España de 1.500. Pero además, no digo sobrado, pero bien. Ganó bien, tenía ya la mínima para el campeonato de Europa, o sea que mañana martes o el miércoles se hace oficial la lista y él va a estar. ¿Es en Glasgow? Sí, en Glasgow, 1, 2 y 3 de marzo. También va a estar en Glasgow Celia Antón. Con su medalla de plata. En la distancia de los 3.000 metros, también tenía mínima antes de la final. Parecía en la carrera, en la final, porque estuvo muchas vueltas detrás de la que fue tirando toda la prueba. Ah, pero estuvo muy ajustadito, he oído. Sí, 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 sí. Pero es que se escapó una atleta, Cristina Espejo, todo el mundo pensando, no va a aguantar ese ritmo, no va a aguantar el ritmo. A falta de un kilómetro o kilómetro y medio se puso Celia con ella, pero siempre chupando rueda, todos pensando, cuando quiera la va a pasar y se va. Ahora, pues oye, intentó pasarla, la otra aguantó como una jabata y al final ganó, pero chapó por Celia, porque su segunda medalla de plata en un campeonato de España absoluto, la primera la consiguió con 19 años, ahora está con 22 y sigue siendo atleta de categoría promesa. O sea, que todavía no está en la categoría. Todavía le queda un camino. ¿Son los dos de Burgos que van a Glasgow o hay alguno más? No, 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 esos son. Y luego del repaso del fin de semana nos quedaba el balo en mano, que jugaban... Un palo gordo en Madrid, porque además perdimos hasta la diferencia de goles. Sí, 32. Aquí les ganamos por 9 y nos han ganado por 11. 32-21 contra Alicasa, era tercero contra cuarto. 21 goles, qué... Sí, y ahora se quedan a 4 puntos del primer puesto. No te me ahogues, y menos en 3... Aunque nos íbamos a forrar. Y ya estamos acabando, o sea que... El otro día Berzosa, segundo entrenador concejal, me decía que es que el problema que tiene el equipo es que es un equipo que es joven y que luego fuera de casa le cuesta mucho jugar, mucho, mucho, mucho. Poco blando. Me lo reconocía él, que fuera de casa les cuesta mucho ganar, les puede mucho el ambiente, les puede mucho la presión. Me lo comentaba Jesús, no sé si como ya se olía la tostada o como sensación que le quedaba. Bueno, quedan partidos por delante, tienen que quedar entre los dos primeros. Eso es. Y bueno, todavía lo tienen en su mano. La revista, ¿ya la has acabado? Ya la hemos acabado, está imprimiéndose. ¿Qué destaca? El número de este de febrero. Y bueno, pues el reportaje con el que vamos a abrir es un reportaje que hemos hecho en la residencia Joaquín Blume de Madrid. Ajá. Álvaro Ibáñez de Esgrima. Mario Alonso de Lucha Libre, es campeón de España, categoría junior. Y luego está también Miguel Núñez de Tenis de Mesa, con 16 años, ya lleva dos años en la Grume. Es una de las promesas del Tenis de Mesa-Burgalés. Y yo no creo que haya más capitales de provincia pequeña como la nuestra que tengan ahora mismo seis deportistas. De cinco modalidades deportivas distintas. Allí no va cualquiera, ¿eh? En la residencia, y ese es el reportaje con el que abrimos la elección de Forofos de este mes. Por cierto, que recordarán que la pasada semana estuvo con nosotros Nicolás Álvarez, fue la semana pasada o hace 15 días. Hace dos, sí. Hace dos. Ganó el torneo de Brasil. El torneo en Brasil, efectivamente. Ganó, pero además, bien en la final, ¿eh? Sí, sí, sí. Ganó bien, ¿eh? O sea que está como un tiro, Nicolás. Le hemos dado suerte, sí. Va por el gol. Los que van allí, los que se sientan allí, siempre les damos suerte, casi siempre. ¿Alguna cosa más? Lo de Ciudad de Burgos que decías, que ya se ha disputado la segunda jornada de la segunda fase, ya para ir buscando qué equipos van a llegar a la final del estadio del plantío. Bueno, si es que este año se juega en el plantío. Sí, ahí muy bien apuntado. El año pasado no se pudieron jugar en el plantío porque ya habían empezado las obras. Y bueno, nosotros en concreto este fin de semana nos tocaba arbitrar. Estuve yo, he estado por la tarde en Villasur, Guerreros, haciendo de cuarto árbitro. No te quisieron tirar al río ni nada. No, no, un partido muy disputado. Juventus-Gamona al 3, Doña Santos 2. Hubo que sacar una roja y tres amarillas. Pero bueno, el partido estuvo muy peleado, muy disputado y fue un buen encuentro. Recuerdo yo la última final que vi en el plantío del Ciudad de Burgos, por lo tanto hace dos antes de mi problema en el pie. Pero recuerdo que cayó antes de empezar o durante el partido una tormenta, de lo que yo les hablaba de cómo está la tribuna, la zona esa famosa del bar, esa cristalada de acceso, perdón, de acceso de atender autoridades y demás, toda esa cristalada. Del bar con B. Del bar con B. ¿Cómo estará esa zona y cómo estarán esas cristaleras? Que había truchas prácticamente en el descanso en esa zona del bar. Yo solo entro ahí cuando me invita Félix al torneo Ciudad de Burgos, en la final. Y recuerdo que después de la tormenta había casi truchas del agua que había entrado de la tormenta. Es que ese año llovió mucho, ¿eh? Cayó la del pulpo. Román, es una cristalera. Es que no tiene que entrar agua. Aunque cayera la del pulpo es que casi, casi... Con más distrito había truchas, por eso he dicho yo que hay... Casi hay un pulpo dentro. Es que esa tribuna está para tirarla. Pero... Bueno, a ver si llegamos algún año al plantillo del virut a su de fútbol. ¡Sí, hombre! Ahí estamos. Aunque sea para el tercer y cuarto puesto. Peleándolo. Bueno, pues nada más, Román. Muchísimas gracias. Muy bien. Estás a ver. La próxima semana, si no pasa nada, estará con nosotros el campeón de España de los 1500, hablándonos también de lo que espera para siete días después en el europeo pista cubierta de Glasgow y lo que nos traiga la actualidad. Veremos a ver, porque acaba el programa, te vas a casa y al día siguiente miras algo en internet y dices, jude, pero si lo que había dicho es todo al revés, pues esto se funciona así. Gracias, un saludo, buenas noches. Zona desconocida, gracias. Ya hemos dicho que el Realburgo sí es ni haber nada, pues a la espera. ¡Ah! Rápido, 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 rápido. A Baviera va la selección de Castilla y León de... A Múnich. Ahí es donde se va a jugar la fase final. Ahí es donde va la final de las selecciones estas de las UEFA pobres. A Baviera. Oye, cerveza, salchichas, chucrut, a los que les inviten, ¿cómo se lo van a pasar? ¿No les va a pasar como a Carlos que tuvieron que buscar una pollería en Rumanía para matar el hambre? Igual los invitan. Sí. No tengan ninguna duda. Ahora voy a mirar el correo. Ahora mismo, ahora mismo. Adiós, un saludo, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.